27 metros de caída, 3 segundos y velocidad cercana a 90 kilómetros por hora. La Red Bull Cliff Diving llega a Bilbao por segundo año consecutivo para cerrar temporada. Desde la plataforma la vista es impresionante. Tres días de saltos a los pies del Guggenheim jueves para entrenamientos, viernes clasificación y la gran final hoy a partir de las 3 de la tarde. Todos los días bajo la atenta mirada de cientos de curiosos. Yo creo que no lo haría, vamos, ni borracho. A mí me daría vértigo verlo desde arriba nada más. Es una pasada. 14 clavadistas compiten en Bilbao después de pasar esta temporada por Italia, Croacia o Copenhague. Una prueba especial porque saltan en pleno centro de la ciudad. La gente al final lo que viene es a vernos a nosotros, entonces qué mejor. que tenerlos tan cerca. Y desde una plataforma en un puente. Una vez tú saltas, estás en el aire abierto, o sea, no hay nada más. El año pasado más de 50.000 personas ya presenciaron en la orilla o en plena ría como el británico Gary Hunt se hacía con el campeonato. Fue muy bien el año pasado. Este año va a ser un buen final. Con estos saltos se despiden por este año, con Bilbao deseando volver a recibirles la próxima temporada.